Con impotencia los vecinos observaban el incendio que consumía por completo una vivienda en el pasaje San Martín en la comuna del Bosque. Un siniestro que tiene un origen macabro y un desenlace aún peor, luego de que se diera a conocer que una mujer de 50 años y su hija de 20 habrían fallecido en el interior del inmueble. El responsable sería la expareja de la mujer, que tras varias amenazas quemó la casa sin darle oportunidad a las víctimas de escapar. Cuando venía, venía siempre como loco y atrevido. Siempre le estaba gritando a la vecina Jessica que le abriera la puerta. Según la versión de los testigos, señalan que la expareja de la mujer habría efectuado gritos a la fallecida, en el sentido que le iba a quemar la casa. Luis Antonio Sorondo, de 46 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de Jessica Parra y su hija Valentina Mora. Sería formalizado por el delito de femicidio y por el delito de homicidio. La persona no se le ha tomado declaración, estamos en las primeras diligencias. El sujeto pasaría a control de detención de acuerdo a lo informado el día de mañana. Estamos levantando información importante de algunos testigos que están ayudándonos a configurar el delito para poder posicionar a esta persona y establecer fehacientemente que él es el autor de este incendio. De ser encontrado culpable, Luis Antonio Sorondo arriesga desde 15 años y un día a 40 años de prisión. Que le caiga la ley como corresponde alguna vez porque, no sé, una muerte es trágico, imagínate dos muertes. Como Sarnamec repudiamos este hecho de violencia y vamos a poner a disposición de los familiares de las víctimas todo nuestro apoyo psicológico y jurídico para que el responsable enfrente a la justicia y tenga las penas máximas que contempla la ley. De acuerdo a Fiscalía, el imputado tiene entre sus antecedentes una condena por robo con intimidación y otra por lesiones menos graves en contra de otra mujer en Concepción en el año 2019. Este domingo se realizará su control de detención como sospechoso de la muerte de Jessica y Valentina.